¡Ay, ya no he ido! ¡Toma! ¡No puedo tener la mano que pasa! ¡Ya me mandé de tu laborio! ¡Dámelo! ¡Dáme! ¡Dámelo! ¡Dáme, Juan! ¡Dáme! ¡No! ¡Dáme! ¡Dámelo! ¡Muy bien! ¡Gracias, Juan! ¡Agarra la mamadre! ¡Toma! ¡Toma, Adel! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Dámelo! ¡Juan! ¡Juan! ¡Juan, dame! Juan, dámelo, 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 me lo das, Juan me lo das, dámelo Juan, muy bien, Juan me lo das, muy bien, muy bien, eh, toma Juan, muy bien, ¿me lo das ahora? ¿me lo das, Juan? Juan, ¿me lo das? Juan, 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 ¿me lo das? Juan, me lo das, me lo das, me lo das, me lo das, muy bien, muy, muy bien, Juan, ¿quiere el teléfono?